Si A1 es 5 Y A2 es 7, calcula A40 y S40 Entonces aquí hay que hacer una cosita más, pero solo una cosita más ¿Cuál es la diferencia de esta progresión? Si yo escribiera 5, 7, 9 11, 13 ¿Cuál es la diferencia? Que esperando a que habléis, no lo voy a decir Pero es que, por favor, te puedes caer y te puedes poner Es que si lo dices ya me destroza Claro, porque lo ha dicho ya La diferencia entre dos términos consecutivos Es 2, 7 menos 5 es 2, 9 menos 7 es 2, 11 menos 9 es 2 Va sumando 2, 5 más 2 es 7, más 2 es 9, más 2 es 13 Entonces de aquí, de esta información Yo ya he sacado Sabiendo la teoría Que la diferencia es 2 Sabiendo que una progresión aritmética es una progresión que se va sumando de 2 en 2 O de una diferencia en una diferencia Entonces, restando dos términos consecutivos Yo saco la diferencia Y me piden A40 Entonces, tú me dices Es que no sé hacerlo ¿Qué es lo que no sabía? No sacaste ni la diferencia Entonces, para calcular A40 Tengo que aplicar la fórmula AN es igual a 1 Más N menos 1 Por la diferencia Para empezar cualquier problema Hay que aplicar la fórmula AN sería A1 Que es 5 Más N menos 1 Por la diferencia que es 2 Eso hay que hacerlo ¿Vale? Y ahora ya sí puedo calcular A40 A40 sería Donde pone N Pongo 40 Sería 5 más 40 menos 1 Por 2 Que sería 5 más 39 por 2 83 Otra manera de hacerlo Sería que os pusierais Suma 2 Hasta llegar al término 40 Lo podéis hacer Lo podéis intentar Entonces os tiraréis Mucho más tiempo Siempre lo que yo os diga Va a ser más barato En tiempo Que la otra manera Que penséis En que lo podéis hacer Siempre Porque a mí Aunque no lo penséis A mí sí me interesa Que tengáis más tiempo libre Pero para eso Tenéis que estudiar mejor Y la suma Yo soy de poner La fórmula Cada vez que hago un problema Manía mía Entonces la suma De los 40 primeros Sería A1 ¿Cuánto vale A1 Raúl? 5 5 5 Más A40 ¿Cuánto vale A40? 69 No A40 O 63 Muy bien Por N Que es 40 Partidas Sería 1760 ¿No? ¿Tiene la calculadora ahí? 1760 Entonces ¿Qué era lo que no sabía Exactamente hacer de ahí? Pero ¿Qué hiciste bien? Es que no me acuerdo Por qué lo poné Cuando me dijiste Que lo tenía mal Los problemas Que os van a poner No son complicados Solo saber la fórmula Y aplicarla Y es siempre lo mismo No hay que pensar mucho En este Con respecto a los anteriores La única diferencia Es que os hacen calcular la diferencia Os piden Un poquito más Y luego en el siguiente Os pedirán Un poquito más Y así Hasta que lleguéis a tener El nivel que os exigen ¡Claro! S Да!